Rayados conquistó su quinto triunfo consecutivo y tercero de visita luego de vencer 2-0 a los rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco en el arranque de la jornada 6 del torneo clausura 2023. En una jugada producto de la táctica fija, Víctor Guzmán se encontró con un rebote por el centro y le entregó a la derecha donde Rogelio Funes Mori cruzó su disparo para poner adelante a los rayados 1-0 a los 60 minutos de tiempo corrido. Casi de inmediato Monterrey aprovechó el descontrol de la defensiva atlista para ampliar su ventaja 2-0 con la anotación de Alfonso Ponchito González a los 62 a pase de Funes Mori. Con este resultado Rayados llegó a 15 puntos para colocarse como líder del campeonato al momento.